Otra vez estoy aquí, he vuelto a caer Me duelen los pies de tanto caminar, he perdido Trato de levantarme un poco y no veo nada El cansancio me gana, caigo otra vez vencido Yo creí que con mis propias fuerzas podría ganar esta guerra Pero me equivoqué, se me olvidó Que eres mi fortaleza, mi protector, mi defensa Mi paz en la tormenta Perdóname, necesito de tu agua Sabes que sin tu presencia yo soy nada Te pido Dios, ayúdame Perdóname, necesito de tu agua Sabes que sin tu presencia yo soy nada Te pido Dios, ayúdame Estoy muy sediento, necesito de tu aliento Señor, tú eres mi sustento Solo tu calma es tu tormento Tócame, que me estoy muriendo Sé que no lo merezco Pero perdóname otra vez Otra vez Cúbreme en tus brazos Promato desde hoy, seguí todos tus pasos Porque mi vida sin ti es un fracaso Tú eres mi única luz Tú eres mi única luz Tú mi descanso Otra vez Cúbreme en tus brazos Promato desde hoy, seguí todos tus pasos Porque mi vida sin ti es un fracaso Tú eres mi única luz El corazón me engañó Me alejé de vos Yo sé que sin ti yo viviría mejor Pero fue la peor decisión Por eso es que llorando te pido perdón No me sueltes Es que tú eres mi energía La razón de una alegría Tú mi dulce compañía Mi confort Tú eres la medicina Para todas mis heridas Que en el mundo me hice provocar En la noche tormentosa Tú eres mi fan Sin lugar a duda Mi felicidad Tú eres toda mi tranquilidad Que en el mundo me hice provocar En la noche tormentosa Tú eres mi fan Sin lugar a duda Mi felicidad Tú eres toda mi tranquilidad Perdóname Necesito de tu agua Sabes que sin tu presencia Yo soy nada Te pido Dios Ayúdame Perdóname Necesito de tu agua Sabes que sin tu presencia Yo soy nada Te pido Dios Ayúdame Estoy muy sediento Necesito de tu aliento Señor tú eres mi sustento Solo tu calma Este tormento Tócame Que me estoy muriendo Sé que no lo merezco Pero perdóname Otra vez Otra vez Cúbreme en tu brazo Prometo desde hoy Seguí todos tus pasos Porque mi vida sin ti Es un fracaso Tú eres mi única luz Tú mi descanso Otra vez Cúbreme en tu brazo Prometo desde hoy Seguí todos tus pasos Porque mi vida sin ti Es un fracaso Tú eres mi única luz Haja Faye en ese 2 Enerquía ¡Gracias!